A pocas horas de la primera conferencia internacional para la lucha contra la corrupción en Londres, el primer ministro británico David Cameron fue grabado durante una reunión con la reina Isabel, asegurando que Afganistán y Nigeria son dos de los países más corruptos que existen. Sin embargo, durante una sesión en el Parlamento, Cameron insistió en la importancia de la lucha contra la corrupción de las dos naciones. Los líderes de Nigeria y Afganistán están luchando contra la corrupción del sistema en sus países. Ambos han dado grandes pasos y es por eso que les doy la bienvenida a la conferencia internacional para la lucha contra la corrupción que se llevará a cabo en Londres. No creo que sea apropiado retirar la ayuda que nosotros les damos, ya que los problemas que hay en estos dos países llegan después al nuestro. Hablo de problemáticas como la inmigración o el terrorismo. Por su parte, el presidente de Nigeria, Mohamed Bouhari, reconoce la corrupción existente en su país y afirma que está haciendo todo para luchar contra esto. Dijo que no exigiría disculpas a Cameron, pero sí desearía la devolución del dinero de la corrupción que los nigerianos invierten en el Reino Unido. Lo que estoy demandando es el retorno de los ingresos. Mohamed Farhad, miembro del Parlamento afgano, se expresó igualmente. La corrupción existe en Afganistán, no hay duda de ello. Pero el Reino Unido, Estados Unidos y la comunidad internacional han contribuido a la expansión de la corrupción en nuestro país. Con el encuentro anticorrupción se pretende encontrar soluciones en todos los ámbitos. El objetivo, buscar un compromiso de los países para tomar medidas concretas.